Meo, el pastorcillo mentiroso. Para entender y ponernos a todos en contexto con respecto a Meo, es importante recordar esta tierna fábula del pastorcito mentiroso. Para eso necesito que presten atención a lo que van a escuchar en los próximos 2 minutos y 10 segundos y lo relacionen con la vida y obra de Meo desde el año 2009 hasta nuestros días. Pastorcito mentiroso. Fábula de Sopo. Versión de Paola Aartman. Había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en la cima de la colina. Él se encontraba muy aburrido y para divertirse se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos. Luego de respirar profundo, el pastorcito gritó, ¡Lobo, lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas. Los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar al lobo. Pero al llegar a la cima de la colina no encontraron ningún lobo. El pastorcito se echó a reír al ver sus rostros enojados. ¡Qué malo! No grites, lobo. Cuando no hay ningún lobo, dijeron los aldeanos y se fueron enojados colina abajo. Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nuevamente, ¡Lobo, lobo! El lobo está persiguiendo las ovejas. Los aldeanos corrieron nuevamente a auxiliarlo, pero al ver que no había ningún lobo le dijeron al pastorcito con severidad, ¡No grites, lobo, cuando no hay ningún lobo! Hazlo cuando en realidad un lobo esté persiguiendo las ovejas. ¡Lobo! Más tarde, el pastorcito vio a un lobo cerca de su rebaño. Asustado, gritó tan fuerte como pudo. ¡Lobo, lobo! El lobo persigue las ovejas. Pero los aldeanos pensaron que él estaba tratando de engañarlos de nuevo. ¡Obvio! Y esta vez no acudieron en su ayuda. ¡Cuatro elecciones! El pastorcito lloró inconsolablemente mientras veía al lobo huir con todas sus ovejas. Al atardecer, el pastorcito regresó a la aldea y les dijo a todos, ¡El lobo apareció en la colina y ha escapado con todas mis ovejas! ¿Por qué no quisieron ayudarme? Entonces los aldeanos respondieron, ¡Te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes! Pero nadie cree en un mentiroso incluso cuando dice la verdad. Ahora, esa es la historia y la fábula del pastorcito mentiroso. Vamos a llevar al pastorcito mentiroso a la realidad de nuestro país. Lo dijimos hace más de 10 años. Algunas y algunos no quisieron oír. Chile tiene que cambiar. Estamos en un momento distinto de nuestra historia. En un momento de esperanza. De un pueblo que cree, quiere un cambio. Radical pero en paz. Hay una amenaza. Sebastián Siche. Y su jefe. Sebastián Piñera. Que es el verdadero candidato. Ambos buscan desprestigiar, bloquear a la Convención Constitucional. Como lo dije, nuestra única esperanza de justicia social. De más justicia social. Felicito a la senadora Proboste por su triunfo de ayer. Felicito. Aunque ella sabe. Sabe. También a los presidentes de partido. También a los presidentes de partido. Que con eso no alcanza. No alcanza. Saben todas y todos ellos. Saben. Que no alcanza. No alcanza. Y por eso es que el partido progresista que nació para una Convención Constitucional. Nacieron. Que entiende que se requiere una lista única para construir el cambio en el Congreso. Para acompañar la Convención Constitucional. Claro. Hace un llamado. Un llamado. A una gran lista única. Una gran. Para lograr el cambio. Que no está logrado. No está logrado. Saben. Los presidentes de partidos. ¿Están? Que está amenazado. La esperanza de nuestro pueblo. Está amenazado la esperanza. Por eso es que vamos a caminar juntos y juntos a los chicos. Espera, espera, espera. Tiene problema para conjugar los verbos. O sea. A ver. Espérate. Está amenazado la esperanza. No es amenazada la esperanza. O sea. De partida toma aire y se le nota. Y es horrible. Pero a ver. Voy a seguir. Espera. Saben. Los presidentes de partidos. Que está amenazado. La esperanza de nuestro pueblo. Sí. Conjuga como el ojete. Bueno. Por eso es que vamos a caminar juntos y juntos a los chilenos. Juntas y a juntas. ...chilenos y chilenas. Para construir. Ese camino. Para un gobierno de emergencia nacional. Un gobierno de emergencia nacional. Que proteja a los chilenos en lo económico. Que están más pobres que antes. Claro. Para enfrentar mejor. Urgente como tú. Para crear empleo de manera urgente. Para reactivar, pero para todas y todos, la economía. Y que en el mediano plazo garantice más derechos. ¿Cómo hace, güey? Y que en el largo plazo... Pero en el mediano plazo... ...diferente, verde, sustentable, basado en el talento y el conocimiento de nuestro pueblo. De los nuestros, de las nuestras. Basado en el conocimiento de nuestro pueblo. No, 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 no. Se come la palabra. A ver. ...garantice más derechos. Y que en el largo plazo crea un modelo de desarrollo distinto. Diferente. Verde, sustentable. Basado en el talento y el conocimiento de nuestro pueblo. De los... Sí, sí, sí. No, definitivamente habla para el ojete. De los nuestros, de las nuestras. Que se haga cargo del caos climático. Que se haga cargo del caos climático. Oye, no. Es como la Lisa Gloncón, Pablo. Por eso. Por eso. Hay que lograr el cambio. Debemos hacerlo. Debemos. Es un imperativo, es un llamado. Es un imperativo, es un llamado. Pero el cambio es ahora. Ahora. El cambio es hoy. El cambio es hoy. Anuncio entonces. Anuncio. Nuestra candidatura a presidente de la República de Chile en este ciclo. Nuestra candidatura a presidente de la República de Chile. En este momento. Tanto cuesta. Que la esperanza de un pueblo está amenazada. Que la esperanza de un pueblo está amenazada. Vamos todas y todos juntos. A lograr el cambio. El cambio es hoy. Como locutor, él estuvo todo el rato pensando en la última frase. El cambio es hoy. Pero trató de batallarla. Pero estaba con el cambio es hoy. El cambio es hoy al final. Bueno. Pastorcillo mentiroso. Y vamos a ver qué decía hoy el pastorcillo mentiroso. ¿Quieren ver lo que decía hoy era? Chile necesita la mayor unidad. Por eso hago un llamado. A la senadora Proboste. A que desde mañana. Compitamos en armonía. Marcando la diferencia en nuestras propuestas. Y que si. Marcando la diferencia en nuestras propuestas. De. De huevón. De nuestras propuestas. Al final de la campaña. Que mal salen hablando de la Universidad de Chile. Es terrible. Es un filósofo. Filoso es lo que es. No es filósofo. Un desastre este tipo para hablar. Aparte es mentiroso. Chile necesita la mayor unidad. Por eso hago un llamado. A la senadora Proboste. A que desde mañana. Compitamos. En armonía. Ahora. Entre medio y Proboste. No hacen ni 100.000 votos. O sea. Mucho show. Mucho noticiero. Pero. 91.000 no sé cuántos votos. De la Proboste. Contra alguien que todavía está. Investigado por enriquecimiento ilícito. Facturas truchas. Y un montón de cosas. En el caso OAS. No hacen ni uno. Una se robó. 260.000 millones. Y este. Facturas por 450 millones. Casi 320.000 millones. Entre los dos. Grandes baluartes de la política. Estos dos. La diferencia en otras propuestas. Y que si. Al final de la campaña. Al final de la campaña. Ella. Tiene mayor apoyo que el mío. Que el nuestro. Apa. Eh. Narcisito. Si ella tiene mayor apoyo que el mío. Meo. Tú ya no tenías apoyo. ¿Qué campaña? ¿Cuál campaña? Ahora son. Bueno. La apoyaré. La apoyaremos. Y entonces también. La apoyaré. La apoyaremos. Que si nosotros. Tenemos más apoyo popular que ella. Más. Apoyo popular que ella. Y entonces. Recíprocamente. Nos apoyen. Propongo. Estos gestos. Gestos. Porque. Es un hecho. Que no se logró la lista única parlamentaria. No. Es un hecho. Ahora. El único partido que no está en la lista única parlamentaria. El pro. El resto están todos unidos. Estos son los únicos que no están. No los tienen en cuenta. Que ya. En la primera. Alternativa. No se pudo una gran primaria. Desde Pamela Giles. Hasta Jimena Rincón. Pues bien ahora. Sigamos proponiéndole al país. Una alternativa con esperanza. Y comprometámonos. Ambos al menos. A apoyos mutuos. Hacia el final de la campaña. De la primera vuelta. Oye. Pero. ¿Alguien le dijo a Meo que él salió? O sea. ¿Quedó fuera? Pastorcillo. A ver. Pastorcillo mentiroso. Mi querido. Pastorcillo mentiroso. Te recuerdo que nos jugamos. ¿El caos? O la reconstrucción. Tú eres el caos. El grupo de Puebla. Nosotros. Somos la reconstrucción. Los patriotas. Para empezar. Y en segundo lugar. Déjame. Te estoy buscando acá. Una información. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que lo vi? Lo vi por acá. Acá está. La unidad constituyente. No prendió con el nombre. Porque se parecía a la UP. Entonces crearon un nuevo conglomerado. Que se llama. Nuevo pacto social. En ese nuevo pacto social. Está. La DC. Que es de Yanna Proboste. Entre comillas. Está el PPD. El PS. El PR. Ciudadano. El PL. Y nuevo trato. Quienes están fuera del pacto. Son los del PRO. O sea. Es meo. Meo. Nadie te quiere. Meo. Meo. Te aconsejo. Mi querido meo. Por la esperanza. De este nuevo Chile. Que se acerque. Que avanza. Que te vayas a dormir. Con Karen Dovenweiler. Y que te lea un cuentito. Y que te lea un cuentito. El pastorcito. Mentiroso. Al que al final. El pueblo. No le creyó. Que venía el lobo. Como a ti. No te van a creer. En esta elección. Y terminarán sepultándote. Como lo que eres. Un cadáver. Político. Mis queridos amigos. Ya saben. Este trabajo. Es gracias. A ustedes. Así que. Ustedes. Me pueden apoyar. En esta batalla comunicacional. Porque esta no se financia. Con dineros de políticos. Ni dineros de empresas. Este trabajo. Se financia. Gracias a los aportes. Económicos libres. Y voluntarios. De las personas. Que valoran. Mi trabajo. Si quieres colaborar. En esta batalla cultural. Económicamente conmigo. Lo puedes hacer. En los links. Acá abajo. De Pago Fácil. PayPal. Y Patreon. Hasta el próximo video.